Pues para esta información, saludo a la línea telefónica a mi compañero Roberto Gutiérrez, quien tiene la información puntuada de lo que está pasando en el municipio de Dolores Hidalgo. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Carmen. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio de la revista de La Una. Gracias, Roberto. Oye, hay una situación inusual en Dolores Hidalgo. Bastantes asesinatos en cuatro días. No se ve visto una cifra de esta magnitud. Cuéntanos cómo se vive ahí, cómo están viviendo los ciudadanos estos hechos y, bueno, ya la respuesta que dieron las autoridades. Pues mira, Carmen, realmente en un clima de consternación asesadora vence y de angustia y de miedo, porque realmente, como tú lo mencionas, es una situación atípica que no se daba... Pues es algo histórico aquí en Dolores Hidalgo. Esos hechos sangrientos ocurridos. Precisamente son ya ocho víctimas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad. Los acontecimientos graves ocurrieron a partir del día jueves, cuando el jueves por la mañana encontraron a dos cuerpos, un hombre y una mujer, cerca de una comunidad, acribillados. Habían sido acribillados. Más tarde, balean a otra pareja, donde también mueren ambos. El día viernes encuentran a una persona atrás del basurio municipal, también con disparos de arma de juego. Y lo más violento, pues, viene el día domingo, donde encuentran a un hombre sin vida, cerca del libramiento sur de esta ciudad. Y ya por la tarde, tarde-noche, en una colonia denominada San Miguel Arcángel, balean a dos personas, quedando una muerta y otra herida. Y más tarde, enseguida de ese hecho, en la colonia de Indavista, balean una vivienda de 14 años de edad. Carmen, y pues esto es lo que ha venido ocurriendo desde los últimos días, esta ola violenta aquí en Dolores Hidalgo, Carmen. Pues es una situación, como mencionamos, atípica, Roberto. Y bueno, pues, una violencia que no se había visto en Dolores Hidalgo. Y las autoridades, pues, ya salieron a dar una postura para intentar tranquilizar tanto a los dolorenses como a las personas que van o vamos de turistas al municipio, ¿no? Intentando, pues, hacer un freno a esta situación de angustia y de inseguridad que se ve. Sí, las autoridades el día de ayer, ante el silencio que habían mostrado desde el día jueves, el día de ayer por la tarde, 7 de la noche, convocaron a una conferencia de prensa donde estuvo todo el ayuntamiento encabezado por el alcalde, Miguel Ángel Rayas García, así como la secretaria de ayuntamiento. Y, pues, se connotó la presencia del comisariado de seguridad pública municipal, aquí en Dolores Hidalgo, así como el jefe de destacamento de la Policía Federal. Es decir, alrededor de 14, 15 personas dando una conferencia de prensa sobre el tema, de tal manera que, pues, así la magnitud, así salieron las personas también a dar la conferencia de prensa, donde lo más rescatable o su postura de ellos es que atañen esto, a que la violencia que se está dando a nivel federal y a nivel estado está alcanzado a Dolores Hidalgo, alcanzó a Dolores Hidalgo estos últimos días y que también hacían un señalamiento que prácticamente, pues, no vino al caso, dado que ellos señalaban que desde hace dos años Dolores Hidalgo está inmerso en una violencia. Los reporteros, ahí le cuestionábamos que si era bien cierto que había habido asesinatos violentos en Dolores Hidalgo dos años o dos meses o el tiempo que fuese, no habían sido tan graves como los ocurridos en estos últimos días, algunos dados a plena luz del día, y sobre todo la víctima de, en estos casos también, como el menor edad y las dos mujeres, que era algo que no se había dado, que era algo que se daba por primera vez en la cuna de la independencia y también que no se generalizara, que no se normalizara la violencia que se está dando a nivel nacional y a nivel de estado con lo que se podía dar en Dolores Hidalgo y que, de tal manera que a respuesta de esto, ellos dijeron que están trabajando, que se han coordinado ya a nivel federal y a nivel de estado de manera interinstitucional, con diversas dependencias, para hacer un plan de seguridad ya de inmediato, que ya estaba en acción, que no pudieran dar más información al respecto por considerar aspectos de seguridad. Pues me parece una respuesta que creo que es parcial, ¿no? No sé cómo tú la analices, o sea, sin dar una estrategia puntual de cómo van a atender esta situación, pues reconocerlo es una cosa positiva, pero ahora, ¿cómo lo van a estar atacando? Sí, no quisieron abundar más. Ellos su anuncios que dieron fue el de que se estaba trabajando de manera ya coordinada, que por motivos de seguridad volvió a reiterar, tanto el comisionado de seguridad como el alcalde, de que no podían describir más las acciones que se podían pretender para atacar esta orden de violencia porque se estaba trabajando. Y que tantos, el operativo que se va a implementar ya el día de ayer, decían ellos, contempla un amplio recorrido de las diversas fuerzas del Estado, Ejército Nacional y Fuerza de Seguridad Pública, redoblando los esfuerzos de vigilancia. De tal manera que ellos, a cuestionarles también sobre ya la época de vacaciones, donde Dolores Hidalgo recibe muchos turistas, que qué va a pasar, que Dolores Hidalgo ha estado en la boca del Estado, en situación de seguridad. Ellos comentan que están seguros que el turismo, la población civil, en general, estará salvaguardada, que ellos se comprometían a las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad de los turistas, así como de la población en general. Carmen. Roberto, podemos estar al pendiente de qué ocurre en el municipio de Dolores Hidalgo. Ojalá que esta situación de violencia se contenga, que no se vuelvan a suscitar este tipo de homicidios, al menos en este corto plazo de tiempo, ¿no?, demasiados homicidios para cuatro días. Y, bueno, pues también del actuar de las autoridades, ojalá le den una solución al tema y podamos ver ya una disminución en estas cifras. Sí, así es, Carmen. Nosotros, la población en general, espera esa situación, porque sí fue una situación que agarró por sorpresa a todos, incluso a los dirigentes de asistentes civiles, los directivos de turismo, empresarios, no han señalado nada, están también quietos, mudos, en ese sentido, no han podido expresar nada, porque te decía yo que esto es algo atípico en Dolores Hidalgo, pero esperemos y vamos a estar atentos a lo que ocurra por acá, Carmen. Claro que sí, Roberto, pues vamos a estar al pendiente de tus reportes, ojalá sean reportes en un sentido positivo. Te agradezco mucho esta colaboración y te deseo que tengas una buena tarde. Muy buenas tardes.